Estarán realizando distintos operativos de seguridad ciudadana en distintos sectores, específicamente en centros nocturnos de distintas zonas a nivel nacional, no solamente en la ciudad capital, sino que a nivel nacional. Esto con la finalidad de prevenir en todo momento cualquier tipo de situación delictiva. Pero hay que tomar en cuenta que la Policía Nacional Civil realiza también este trabajo, no sólo con los agentes de la PNC, sino que también se involucra el Ministerio de Salud, también Migración y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, porque de esta manera se puede observar dentro de estos centros nocturnos si hay un distanciamiento, que no haya un grupo fuerte o que esté específicamente totalmente aglomerado el local que se esté ocupando y de esta manera verificar a través del Ministerio de Salud otro tipo de situaciones que compete a cada una de las instituciones. La Policía Nacional Civil identifica a las personas, que no haya drogas, armas de fuego o personas que tengan de una manera irregular en el país, que sean personas de otros países y estén de manera irregular en Guatemala. Recuerde que la ley seca inicia desde las 9 de la noche. Si cerca del lugar en donde vive escucha alguna fiesta, puede reportarla al 110 de la Policía Nacional Civil. Estos operativos se mantienen con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana, evitar contagios del COVID-19. en esta semana todavía. Estos operativos se mantienen con mifindочку a la después de garantizar la seguridad de lasrd thoj